Moriré matando, moriré luchando como los soldados lo hacen en la guerra Pelearé la causa con toda mi raza, romperé cadenas A prueba de balas, quitaré su marca y pondré mi bandera De día y de noche, mucha gente joven espera mi orden para trabajar El número uno no tolera insultos, no hablen por hablar Ya se han ido muchos, cambiaron su mundo por averiguar Así es mi cartel, usando el poder, el número 10, equipa la clica Dice el compagüero, yo me rifo el cuero, esta es mi familia Al cincuenta y ocho que le sumen, otro también participa Como los artistas, les doy una lista también hacen giras Y enseguida vuelven Si les pido pruebas, me traen las cabezas, así son los plebes Cuidan mi bandera, sin redan en ellas, son mis niños héroes Moriré en la raya, jalaré mis armas, siempre a la batalla prometí ser fiel No me tiemble el cuerpo cuando dijo muertos, ya me acostumbré Puso mi cerebro para un plan perfecto Así es mi cartel